Te lo pasas diciendo que te vas Para ver si me pongo a llorar Te equivocas conmigo corazón Porque yo no aprendí a rogar Si tu amor se cansó ya de mí No te puedo obligar a quedarte Si es que quieres ya ser junto a parte Es mejor que te vayas de aquí Si es que quieres ya ser junto a parte Es mejor que te vayas de aquí Déjame por favor déjame Hazlo pronto que es mucho mejor Ya no quiero pensar que te amé Porque ya me fastidia tu amor Déjame por favor déjame Pero ya no guardemos rencor Déjame por favor déjame Pero ya no guardemos rencor Que lo pases muy bien si te vas Y ojalá no recuerdes de mí Solo espero que aquí no volvamos Y en tu viaje que seas muy feliz Solo espero que aquí no volvamos Y en tu viaje que seas muy feliz Déjame por favor déjame Déjame por favor déjame Hazlo pronto que es mucho mejor Ya no quiero pensar que te amé Porque ya me fastidia tu amor Déjame por favor déjame Pero ya no guardemos rencor Déjame por favor déjame Pero ya no guardemos rencor ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.